Moscú, Rusia, un fenómeno realmente extraño tiene intrigados a los habitantes de dos distritos municipales pertenecientes a la República de Sahá, en Rusia, pues el sol se apagó, por cerca de tres horas a pleno medio día sin que hasta el momento haya una explicación científica o final. La NASA se acerca cada vez más a tocar el sol personas que pudieron vivir este momento, así como medios locales como The Siberian Times capturaron las impresionantes imágenes donde se observa la ausencia del astro mayor en estos lugares. El inusual fenómeno tuvo lugar el pasado 20 de julio entre las 11 y 14 horas, en las fotos se puede apreciar que días se tornó rojizo, incluso en algunas partes se puso totalmente oscuro. Lee también, Marte, a su menor distancia de la Tierra en 15 años los habitantes no daban crédito a lo que sus ojos miraban en ese momento, muchos comenzaron a especular que se trataba de extrañas fuerzas sobrenaturales, el diablo, o VNI o un meteorito. Por su parte, algunos especialistas creen que tal fenómeno probablemente haya ocurrido como efecto de los incendios forestales que azotan la región, en esta nota, fenómeno Sol República de Sahar Rusia.